¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos a André se hace Gamer. Yo soy André y otra vez estoy aquí en Build Battle y otra vez se me olvidó cambiarme de skin antes de entrar. Y lo primero que tenemos que hacer es un mono. Entonces voy a agarrar aquí café amarillo para un banano. No tengo un plan de cómo voy a hacer al mono. De pronto se me borró de la mente cómo son los monos. Lo único es que se parecen a los humanos, entonces las orejas tienen que ser iguales a las de los humanos. Bueno, vamos a ir cerrando la cabeza. ¡Ay no! Está súper chueco chicos y chicas. ¡Ah! Me está quedando muy mal. Bueno, ahí están los ojos. A ver la boca. ¡Ay no! No me va a dar tiempo de hacer la boca. La banana. Tengo 8 segundos para hacer la banana. ¡Ah! Empezó la votación. ¡Uh! Este sí está bonito. A ver este otro. No lo veo, no lo encuentro. No encuentro al monito. ¿Dónde está el mono? ¡No lo encuentro! ¡Ah! Este está súper bueno. Súper bueno. Me encanta. Aquí que tenemos. Esta está arriba. ¡Ah! Es que se subió al árbol. No me va a dar tiempo de llegar. No me va a dar tiempo de llegar. ¡Ay! Se veía que estaba bonito. ¡Ay! Este es mío. ¡Ay no! ¡Qué vergüenza! A ver este. ¡Uh! Este está bonito. Me gusta. Este. A ver, escribí aquí un rótulo. ¿Qué dice? ¿Eh? Ah, dice que se murió el mono. Por eso no había... ¡Ay! Este está bonito. Este está súper colgando de... ¡Wow! Este le dio tiempo de hacer árboles y toda la cosa. ¡Uh! Este también. ¿Y cuál ganó? A ver, ¿cuál ganó? ¡Oh! El primero que vimos. Bueno, está bonito. Me gusta. Pero yo creo que me gustó más otro por ahí. Y quedé de noveno lugar. Y ahora nos tocó dulces. Entonces, lo que necesito son muchos colores. Voy a tratar de hacer una paleta. Por lo menos, si me alcanza el tiempo para hacer una paleta gigante, yo creo que ya estamos bien. Ay, pero... Bueno, yo sé que no se pueden hacer cosas redondas en Minecraft, pero tenía yo esperanzas de hacerla un poquito más redonda. Bueno, pero no hay tiempo para pedir gustos. Aquí tenemos que trabajar rápido. Vamos a ir rellenando el centro para por lo menos terminar esta. La paleta. Yo quería hacer varios dulces, pero no sé si me vaya a dar tiempo. Con que nos dé tiempo de terminar la paleta, yo creo que estamos bien. Bueno, creo que no quedó tan mal. Ahora lo que necesitamos es un palito. Ahora lo que necesitamos es un palito. ¡Uy! Me quedó súper torcido el palo. Pero ya no hay tiempo para más. Quería hacer una carita feliz, pero no creo que en 20 segundos me dé tiempo. ¡17! ¡No! ¡Los ojos! ¡Los ojos! ¡Los ojos! ¡Los ojos! ¡La lengua! ¡La lengua! ¡Seis segundos para la lengua! Y empiezan las votaciones. ¿Este qué dice? Estos son como consejos para Halloween. Sí, a este le vamos a poner bueno. ¡Uy! Hasta hizo un chocolate. Hizo un bastoncito de menta. Este hizo... ¡Este! No lo entiendo muy bien qué fue lo que hizo. Pero está colorido. Le vamos a poner bueno. ¡Oh! Este es un camión de esos que venden dulces. Y el zombie no está... ¡Uy! ¿Este por qué está lloviendo? Dicen ninja. Ese lo que hizo fue un ninja. Bueno, vamos a ver este. Este se ve bonito. ¡Ahí está el mío! Creo que no se ve tan mal. Tiene un significado muy siniestro esa van blanca André Lovers, pero parece que a los jugadores les gusta el humor negro. ¡Oh! ¡Quedé de cuarto lugar! ¡Nada mal! ¡Nada mal! Y ahora lo que nos tocó es una estrella. Una estrella... Bueno, entonces amarillo. ¡Ay! Yo creo que debería... ¡Ay! Ya sé. Tengo una idea. A ver si me da tiempo. Quiero cambiar el piso a que sea todo negro y entonces para que parezca como la noche hacer... Bueno, hacer una grande mejor. Mejor hacemos una grande. Yo creo que nos va mejor haciendo una grande. ¡Ay! Bueno, si es que puedo. De esas estrellitas que empieza uno haciendo cuando es niño... ¡Uy! Debería haber contado cuántos bloques quité para saber cuál es el medio, pero... Hacia el puro cálculo me voy a ir. Sigo sin contar los bloques y me va a quedar toda chueca. Bueno, no importa, no importa. No hay tiempo. Ok, perfecto. Tres minutos. Yo creo que sí la hacemos. Yo creo que sí podemos hacerla en tres minutos. No conté otra vez, pero yo creo que le hice como cuatro. Tres. Hice tres. Oh, ok. Vamos entonces para acá. Ahí era tres contando el del centro o sin contar el del centro. Vamos a ver. Después la podemos perfeccionar. Ahora lo que urge es hacerla más o menos que se entienda que es una estrella. ¡Uy! Más o menos. Más o menos. Ahora sí. A llenarla de amarillo. Dos minutos para llenarla de amarillo. Yo creo que sí es posible. Lo bueno es que no estoy así como que muy mal de tiempo porque ya voy a terminar. Y... ¡Ay! No, no. Me faltaba. ¡Qué bueno que la revisé! Me faltaba este lado. Más o menos. Yo creo que la podría hacer un poquito más grande aquí esta parte. Tiene como cuatro más o menos y ese lado tiene como cinco. Yo creo que tiene una de más todavía. No está así como que muy profesional, pero yo creo que tampoco está muy mala. Ahora empieza la votación. Tenemos la primera estrella de este lado. Y no la entiendo muy bien. Es como una cunita. Será con un móvil de estrellitas. ¡Ah! Esta está bonita. A esa le vamos a poner épica. Está muy bonita. Ojo sí con glowstone, claro. ¡Ahí está la mía! ¡Ahí está la mía! Me hubiera gustado ponerle más puntitos alrededor, pero no se pudo, no se pudo. ¡Ah! Y esta está legendaria. ¡Me encanta! ¡Oh! Este, este hizo algo así. Algo así tenía yo en mente. Claro, este es súper más pro que yo. ¡Ah! Esta vamos a ver por delante. Esta está sencilla. La vamos a poner. ¡Ok! Esta parece más bien como un copo de nieve. Como un snowflake. ¿O será que no la entiendo, tal vez? ¡Ah! Sí, esta ganó. ¡Claro! Estoy de acuerdo. ¡Uy! Volví a quedar de cuarto lugar. ¡Nada mal! ¡Nada mal! ¡Hombre lobo! ¡Oh! ¡Wow! Ese va a estar súper difícil. ¿Cómo voy a ser yo un hombre lobo? Bueno, vamos a plantar árboles. Que se vea aquel bosque. Y esta vez sí los voy a hacer crecer. Porque ustedes me dieron un tip en los comentarios. De cómo hacerlos crecer más rápido. ¡Ay! Andres Lovers, dos minutos. Dos minutos y todavía no tenemos al hombre lobo. ¿Qué es lo más importante? Pero bueno, le vamos a hacer aquí las patas. O las piernas. Yo no sé qué sería lo que tienen los hombres lobos. Si patas o piernas. No, yo creo que no le voy a poder hacer la cara. Porque no lo hice muy grande. Vamos a hacerle la cola. A ver, este es el cuerpo. Si me diera tiempo de hacerle la cabeza, sería lo máximo. Aunque sea ponerle una cabeza de algo. ¡Me falta la cabeza! ¿Qué es lo más importante? No, no se puede, no se puede. ¡15 segundos! Mi modo, Andres Lovers. Así nos vamos. Ese es mi hombre lobo. ¡Ah! Este está bueno. Parece un burro, la verdad. Porque es este... ¡No! ¡Ah! Los lobos son grises también. No me había puesto a pensar. Está bonito. Le vamos a poner good. ¡Ay! Ahí está el mío. Este parece un osito de peluche. Y aquí tenemos otro gris. ¡Ay! Yo creo que me falló, chicos y chicas. Yo creo que sí. Más bien los lobos son... Los hombres lobos son grises. Bueno, yo creo que he visto de los dos. He visto de los dos tipos. Grises y cafés. ¡Ay! Este está bonito. Me gusta. Lo voy a poner épico. Porque yo también le quería hacer dientes así. ¡Oh! Este me encanta. Le vamos a poner legendario. Aquí tenemos... ¡Oh! Este más o menos parecido. Bueno, no. No está parecido al mío. Está mucho mejor, por supuesto. Pero épico. Pero más o menos eso tenía yo en mente. Y aquí tenemos... A ver. Vamos a verle la cara. ¡Ah! ¡Me encanta! Me encanta. Le vamos a poner legendario. Este también. Este no les dio tiempo de hacerle la cabeza. ¡Ah! Este está bueno también. Ay! ¿Por qué me quedé ahí atorada? ¿Pero cuál ganó? ¡Ah! De acuerdo. Muy de acuerdo estoy con este. No me fue nada bien. Nada bien. Número 13. Y el tema es flor. Este debería ser fácil. Bueno, definitivamente verde. Y voy a hacerla amarilla con rojo. Voy a hacer una flor gigante. A ver si puedo. A ver si me da tiempo. Yo creo que hice el tallo demasiado grueso. Y ya nada más me quedan dos minutos. Bueno, vamos a empezar con los pétalos. Los pétalos. Tenía intenciones de hacerla más bonita. Pero no se va a poder. No se va a poder porque ya nada más me queda un minuto. Y obviamente no me da tiempo para hacerla más grande. A ver si le podemos poner algo. Se ve súper sencilla. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Me va a dar tiempo, me va a dar tiempo. Yo creo que hasta ahí. Hasta ahí. Ay! Aquí un poquito, aquí un poquito. Aquí tenemos. Mis intenciones eran hacerla más bonita. Pero mis habilidades dijeron que hasta ahí. Y llegó la hora de la votación. Es... Ay! Qué belleza! Vamos a ponerle épica. Este, uh! Está bonito. Está sencillo, así como las hice yo, pero bonito. Porque tiene varias. Ay! Esta está bonita. Uh! Ay! Esta está con una abejita. Qué súper. Esta está bonita también. Están bonitas. Hizo dos. Ah! Hasta tiene polen. Ah! Esto es lo que yo tenía en mente, chicos y chicas. Exactito. Algo así tenía yo en mente. Claro, sin la maceta. Ahí está la mía. No creo que me vaya muy bien. Ay! Esta está bonita. Son como girasoles. Me encantan las girasoles. Me fascinan. Es una de mis flores favoritas. Aquí tenemos... Ay! Aquí le hicieron una persona. Uh! Este le vamos a poner el legendario. Ganó la maceta con las flores. Estaba muy bonita. Estaba muy bonita. Bueno, chicos y chicas. Dos cuartos lugares. No está nada mal. Yo creo que nunca me había ganado dos buenos lugares antes. Quiere decir que voy mejorando. Voy mejorando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!